Hoy Babel sorprendieron a todos en un fan meeting en Nanin, donde estuvieron de invitados y donde los momentos lindos, tiernos y divertidos por parte de esta talentosa dupla los hicieron esperar. Babel acudió al evento, sin embargo el día de ayer fue visto que estuvo algo enfermo. Él nada lo detiene y es un actor sumamente profesional, por lo cual él se dio cita en Nanin, sintiéndose mejor el día de hoy. Lo vimos interactuar con los fanáticos, responder varias de sus preguntas y decir que se encuentra muy contento de volver a verlos. Tras el mal rato que le hicieron vivir el día de ayer, donde el artista dio a conocer públicamente que varios fans usan su correo electrónico de empresa para escribirle y desearle cosas negativas. El artista a pesar de todo se muestra muy contento y muy agradecido con los fanáticos de Nanin quienes los fueron a ver, con quienes compartieron momentos únicos y muy lindos prácticamente desde que llegaron. Y es que esta talentosa dupla no se hace esperar a donde quiera que van, estamos muy orgullosos de volver a verlos. Y pues se ve que los dos disfrutaron de principio a fin lo que fue este evento, que sin duda nos dejó varios momentos dignos de ser compartidos. Además que no estuvieron solos ya que Zailu y Pom también estuvieron en el mismo evento y vivieron momentos muy bonitos. Que lindos son estos cuatro chicos verdad, Kino adora a Zailu y Pom y Pavel y Pooh. Se ve que estas dos parejitas vivieron momentos muy bonitos, cuéntame ¿tú también los sigues? Billy y Babe se besaron en vivo, actores sorprendieron a todos en lo que fue su primer fanzine oficial el día de hoy. Y donde hasta un beso públicamente se dieron ambos actores en un gesto y muestra de muchísima confianza. Los dos artistas estuvieron junto a muchísimos fans, quienes se dieron cita para ir a verlos y donde vivieron momentos únicos y muy dulces prácticamente desde que este evento comenzó. Billy y Babe se caracterizan por ser así de unidos y donde en un momento del evento no solamente Billy sino también Babe se levantaron y fueron hacia el otro y se dieron un pequeño beso en la mejilla. Ambos actores se caracterizan justamente por ser así de cariñosos en cada momento y oportunidad y es que estas interacciones no fueron las únicas. Y que ambos artistas protagonizaron momentos muy bonitos, incluso tuvieron la oportunidad de responder varias preguntas que les hicieron los fanáticos durante todo lo que fue este evento tan esperado por sus fans. Quienes aún se encuentran a la espera de lo que sería un gran proyecto por parte de ambos. Que quizás se ha anunciado a finales de año o quizá en el 2025, los dos artistas lucen más felices, contentos que nunca. Y es que no cabe duda que Billy y Babe no dejan de sorprendernos y conquistarnos a donde quiera que van, ¿verdad? Quien no adora a esta talentosa dupla, estamos muy orgullosos que vivieron momentos muy bonitos dentro de su fanmeeting. Y pues sin duda todos estamos listos para lo que serán sus próximos proyectos. Cuéntame, ¿ya elegiste tus momentos favoritos? ¿Cuál fue el suyo? Déjamelo saber en los comentarios. No cabe duda que Billy y Babe es una de esas parejitas que se hacen querer a donde quiera que van. Tiny U vuelven y volvieron a lo grande en el Beluca Concert. Los dos artistas lucieron más contentos que nunca en distintas actividades, momentos e interacciones tan lindas y divertidas como estas. Tiny U nos muestran cuánta química tienen a donde quiera que van. Este día no fue la excepción, cantaron a dúo junto a Lovecon, con quienes disfrutaron muchísimas cosas que se realizaron dentro del fanmeeting en Cambodia. Que se convierte en el primero que una a estos cuatro artistas en un fanmeeting oficial. Los cuatro dijeron sentirse muy agradecidos de haber podido ser invitados por Cambodia y que los hayan llevado para el Beluca Concert. Que es uno de los festivales que hemos podido ver que los cuatro lo dan todo a donde quiera que van. Y es que los momentos divertidos y tiernos por parte del Tiny U estuvieron bien presentes pero de principio a fin. ¿Quién no ama esta talentosa dupla verdad? Estamos muy orgullosos y contentos de ver que la pasaron muy bien en Cambodia en lo que fue el Beluca Concert. Un fanmeeting totalmente imperdible. Estaremos atentos a las nuevas novedades que nos dejen esta talentosa dupla. Que se ve que la pasaron súper bien en lo que fue este fanmeeting oficial en Cambodia. Es que miren nomás como fue que vimos al Tiny U. No cabe duda que estos dos chicos disfrutaron de este evento de principio a fin. Cuéntame tú sigues al Tiny U. ¿Quién más los extrañaba? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Ya eligieron su momento favorito? Y vamos con Ned y JJ ya que oficialmente Ned pone un alto a lo que sucedió en el live. Y donde dijo que iba a demandar a esta persona en cuestión. El actor se pronunció el día de hoy mediante un mensaje donde dijo textualmente. Recientemente una nueva cuenta ha estado causando muchos problemas. No creo que esta cuenta pertenezca a mi club de fans. Ni tampoco al club de fans de non-JJ ni a nadie más. Parece que esta cuenta podría estar intentando crear conflictos intencionalmente. Por favor tomen en consideración este tipo de situaciones. El artista dijo que continuará teniendo a JJ. Y también manifestó que estará siempre apoyándolo. Fue Park, otro actor de Domundi. Quien también se refirió al tema. Dijo que no entiende por qué la gente trata mal a JJ. Si realmente es una persona sumamente amable y buena. Que solamente ha venido a estar junto a Ned. Tal cual como él mismo lo dijo. Que han tenido muchos de los actores de Domundi. Que conocer a JJ. Dijeron que se sienten muy muy felices de que esté junto a Ned. Y que haya encontrado una persona que esté a su lado en este momento. Ned estuvo invitado en un programa recientemente. Donde habló justamente sobre su gran cercanía con JJ. Y dijo que realmente se siente muy en confianza con él. Y que JJ lo ha incentivado a volver a cantar. Sin duda una dupla que se merece todo nuestro apoyo. Dicemos que la gente respete a los artistas. Y cosas así no vuelven a pasar. Y oficialmente celebran dos años juntos. Mew y Tool sorprenden a todos con un gran reencuentro. El artista subió y posteó una nueva foto. Donde colocó la palabra segundo. Lo que significaría que el Mew Tool estarían confirmando su segundo aniversario de relación. Causaron muchísima felicidad a todos sus fanáticos. Quienes no se esperaban que llevaran dos años juntos desde su última actualización. El actor marcó la palabra segundo. Junto a una foto junto a Tool. Por lo que muchos lo interpretaron como que ambos están celebrando el segundo aniversario de relación. Recordemos que los dos habían sido muy claros y específicos. A que se conocen hace más de 11 años. Sin embargo la relación empezó no hace mucho. Pero nadie esperaba chicos que lleven más de dos años. Los dos artistas postearon fotos muy bonitas. Y pues recordemos que actualmente se encuentran viajando. De la mano por Sudamérica. Que recientemente fueron vistos en Argentina. Donde han visitado varios lugares. Los dos artistas se preparan para un nuevo proyecto. Que como ellos mismos lo dieron a conocer. En una reciente entrevista. Se viene de la mano de los dos. Tool fue muy claro y dijo que tienen programado volver juntos a la industria. Sin embargo no aclararon para qué. Pero se dejaron en claro que volverán a la pantalla chica. Muchos prevenen que podría ser el regreso de la pareja. Como una pareja real dentro de algún tipo de serie. Aún no se sabe si esto será o no. En algunos años recordemos que Mio se ordenará. A partir de octubre y noviembre. Como el mismo había sido claro. Tendría pensado casarse en el 2025. Qué emocionante verdad. Les decíamos lo mejor ambos artistas. Y si este fue su segundo aniversario. Pues que vive el amor. Que vivan los novios. Y que vivan estos dos años juntos. Cuéntame tú te esperabas esto. Thomas y Kong volvieron. Y volvieron en un evento muy especial. La parejita que actualmente se encuentra lista. Para lo que serán las filmaciones de The Next Prince. Y que actualmente se encuentran filmando Your Sky. Su primera serie BL. Que será su gran debut. Esta vez de la mano de Domundi. Los dos artistas manifestaron sentirse muy contentos y felices. De tener la oportunidad de no estar en una. Sino en dos producciones muy esperadas. Recordemos que The Next Prince. Será justamente una de las series mejor producidas por la empresa. El propio A.O.F. Se ha manifestado en varias entrevistas. Y ha dicho que va a tratar de dar lo mejor de él. Cuanto a todas las locaciones. Para que sea una serie totalmente de calidad. Los artistas lucieron muy contentos. En un evento cargadísimo de sorpresas. Y es que sin duda estos dos chicos. Tienen muchísima química a donde quiera que van. De hecho el propio Thomas. Contestó varias preguntas. Y dijo que estar junto a Kongiro. Es una de las cosas más bonitas que le ha pasado. Ya que los dos tienen personalidades que se siguen. Y los dos se sienten sumamente en confianza cuando están juntos. Thomas y Kong se preparan para que será su próximo proyecto. Y es que los momentos lindos, tiernos y divertidos. Estuvieron bien presentes de principio a fin. Estaremos atentos a lo que será su gran regreso. Ustedes ya eligieron su momento favorito. Que bonita dupla son estos dos chicos ¿verdad? ¿Quién más los sigue? Estaremos atentos a lo que venga de su mano. Déjame saber cuál fue tu momento favorito. Finalmente la parejita ha vuelto. Ken y Nam-bin juntos oficialmente de nuevo. Esta vez en un evento y transmisión en vivo especial. Que se llevó a cabo el día de hoy. Y donde ambos actores lucieron más contentos, felices y unidos que nunca. Recordemos que Nam-bin ha estado apoyando Ken durante todos estos días. Que él ha estado sumamente activo en las promociones. Nueva película con Jeff Saturn. Llamada El Paraíso de las Espinas. Una de las películas más esperadas por muchos. Y que muchos críticos han dicho que tendrá bastante repercusión. De hecho piensa en nominarla también. Para que vaya a concursar en unos festivales de films fuera de Tailandia. Los artistas lucieron más juntos que nunca. Y protagonizaron momentos así de bonitos. Prácticamente desde que llegaron. Y es que sin duda esta talentosa dupla no deja de conquistarnos y sorprendernos a donde quiera que van ¿verdad? ¿Quién no adora a Ken y Nam-bin? Estamos muy contentos de volver a verlos. Y yo creo que todos ya estamos esperando ver la nueva serie que oficialmente chicos comenzó el día de ayer. El primer workshop para Ken Jira. La primera serie de Ken y Nam-bin como una pareja. Y que será su gran debut y yo creo que todos les tenemos muchísima expectativa. Ambos acaban de cumplir 7 meses junto a todos sus fanáticos. Y dijeron sentirse sumamente orgullosos y felices. De poder seguir trabajando juntos. Una dupla que seguramente le hará muchísimo de qué hablar. Les deseamos lo mejor a los dos artistas. Y estaremos atentos a lo que venga de su mano. Y es que los momentos así de lindos estuvieron presentes desde el principio. Y vamos con una feliz noticia porque oficialmente se casaron. Song Ji Eung y Park Wee. El activista que quedó parapléjico en silla de ruedas. Han demostrado una gran valía. Song Ji Eung y el youtuber Park Wee. Han revelado las fotos oficiales de lo que fue su boda. En marzo la pareja anunció que se casarían en otoño. El 23 de agosto Song Ji Eung recurrió a su Instagram. Para compartir varias instantáneas y encantadoras fotos de ella. Y su ahora esposo Park Wee. Irradiando muchísima felicidad y amor. Antes de lo que será su próxima boda. Boda junto a sus amigos. Y junto a las fotos Song Ji Eung escribió. A medida que doy cada paso hacia la línea de partida de mi viaje. Con la persona que ha sido mi mayor certeza en la vida. El amor ha curado y ha completado muchísimas cosas en mi camino. Ahora esperamos convertirnos en una pequeña iglesia. Que comparte y transmita el amor que hemos recibido. Por favor agregue muchas felicitaciones en nuestro primer paso. En el 2014 el youtuber y activista Park Wee. Enfrentó un accidente que le cambió la vida. Cuando se cayó de un edificio de más de 3 metros de alto. Lo que provocó un daño significativo en la columna vertebral. Y un diagnóstico de parálisis de cuerpo completo. A pesar de los desafíos. Su resiliencia y dedicación han permitido una recuperación parcial. Y actualmente administra un canal de YouTube llamado Miracle. Para difundir esperanza y crear conciencia sobre las personas con discapacidades. La pareja también ha estado compartiendo sus preparativos de boda. A través del canal de YouTube de Park Wee. Y recibiendo muchísimo apoyo y buenos deseos. La pareja oficialmente se casará públicamente en un día más. Les deseamos lo mejor y cuéntame tú sigues a esta parejita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!